Ya estamos listos, ya calusito, ¿verdad? Ya, ya está haciendo calor. Ya, vámonos. A ver. Buen día. Aquí hay muchas gallinas y gallos. Hemos comido algo rápido, un poco de queso, con jamón. Nadie está aquí mirando si hay buffet, donde podemos ir a comer algo. Cuando estamos aquí, queremos comer ahí. Y a ver lo que se encuentra por 80 pesos. Buffet de 80 pesos, me parece bien, ¿no? A probarlo, a ver qué. Estoy esperando de cruzar la calle. Habíamos tenido problemas en el restaurante, en el buffet ahí. Y bueno, me ha echado afuera porque Amy es muy activa y quería tocar todo y nada. Un poco de nerviosismo, hemos tenido que ir afuera. Así es. Y para quien quiere, aquí hay escamones, tacos de alacrán y chikatana. Vamos con insectos. ¿Por qué no? ¿Qué que hay? Oh, sí, ese calor. Sí. Vamos a hacer la siesta. Wow, qué lugar hermoso. Vidanta, que no sé qué es, pero... Ah, hay la escrita de Acapulco aquí. Aquí se ve, Acapulco. Ah, eso creo que es un lugar residencial. Hola. Sí, es grande, ¿eh? Sí, sí. Despacitos, despacitos, se llega en todo el lado. Qué belleza las palmas y las montañas juntas. Creo que a muchos les va a gustar esa belleza. Se ve que estamos cerca de la playa. Aquí hay un poco de agua. Hay un local que vende Pacífico, parece. Pescadería. Aquí es donde están trabajando. Sí, están destruyendo la calle. Ah, bueno, es un local, ¿eh? Ah, bueno, es un local, ¿eh? Ah, bueno, es un local, ¿eh? Porque la que tenemos creo que no va a alcanzar. Ah, no, es esa. Es esa. Es pequeñita. Necesitamos una mesita pequeña, pero es demasiado pequeña esa. Llegó Starlink. Coordinamos Starlink. El internet es satelital. Así Zahira puede trabajar en línea sin problema. Ándale, hacemos publicidad en Unmask. Bueno, ahora Zahira hace el unboxing de Starlink allí. Sí, llegó. Hola. A ver qué te llega adentro con el cartón. Wow, es grande, ¿eh? Es grande, de verdad muy grande. Se puede abrazar también. Wow. Bueno, hay mucho plástico. Aquí llega el plástico gigante. Ahí, protección. Wow. Esa es la base. Tiene los lugares para poner un tornillo, una base para ponerlo también arriba. Escucha. Otra protección. Con la parilla podemos, si ponemos la parilla, lo hacemos un gans. Wow. Lo puedes comprar para ponerlo, ¿eh? El gans. El gans. Y... Wow. Ah, no, ahí esa es la antena. Wow. La antena y aquí adentro hay el cable. Que adentro hay eso, que creo que es el modem. Largo. Un cable muy largo, sí. Qué bien. Y eso que creo que... Que alimenta el modem. Y eso es... Tiene ese enchufe. Sí, para el 110 mexicano. Bien. Adentro hay el lugar donde se puede poner y vamos a montarla. Ya está. Ya. Aquí creo que no se gira. Creo que se gira. Él automáticamente va a buscar el satélite. Debemos descargar la app Starlink. Debemos descargar la app. Aquí el cable que se va al modem. Del modem al enchufe. Y ya tenemos en internet. Uuuu. Wow, miren cuántas tortugas que hay. Ahora sí la van a liberar en el mar. No, si te la llevas se muere porque necesita agua de mar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ok. Las tortugas que tienen ahí son tortugas golfinas. Su tiempo de incubación es de mes y medio. Cuando está lloviendo. Llega a tardarse un poquito más su tiempo de incubación. Puede llegar a ser casi dos meses. ¡Hola, León! ¡Hola, León! ¡Hola, León! ¡Hola, León! ¡No, no! ¡Hola, León! 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 ¡Hola, León!